Hollywood es una fuente inagotable de ciencia ficción, pero sin embargo hay veces dentro de esa ciencia ficción hay ciertas historias a las cuales habría que prestarle atención porque hay tramas en donde se infiltran historias que tienen su base en la verdad. Lo que hoy vamos a recorrer son los secretos del Stargate. Una serie que ahora cuando la recorramos veremos que cuenta mucho más de verdad que de ficción. Te invito a que te suscribas a este canal, si aún no lo has hecho, que le des un me gusta a este video, que lo compartas con tus contactos que también los invites a ser parte de tu propio camino y soy Cristian Ceballos, acompáñame. Hace pocos días... Bienvenidos caminantes del otro camino. Bienvenidos a un nuevo video programa de tu propio camino. Hace pocos días hice oficial el lanzamiento de lo que será en septiembre del 2014 el documental que en exclusiva revelará la historia más secreta jamás contada, la historia de nuestros orígenes como raza, la historia oculta del ser humano. Y de los que hoy les hablaré, de alguna manera es un preparativo de una de las partes de esa historia, de ese documental que juntos recorreremos dentro de algunos meses. Stargate es una serie que primero inició como una película, allá por el año 94, si no me equivoco, que luego se transformó en una saga, en una serie de culto, a través de distintas series, distintas temporadas y también distintas historias. Estaba Stargate SG-1, luego se transformó en Atlantis y la más reciente Stargate Universe. Pero no vamos a hacer un análisis desde lo que es el cine, desde la óptica del cine, sino, como te contaba en la introducción del programa, en la presentación, que Hollywood es una máquina de crear historias de ciencia ficción. Sin embargo, hay ciertas historias en donde se filtran contenidos que tienen una base en la realidad. Si lo saben o no lo saben, si lo hacen adrede o no, la verdad lo desconozco, sobre todo porque, como es en el caso de Stargate, desconozco quién es la historia de los creadores del guión, de los directores y demás. Lo que sí te puedo decir es que lo que nos cuenta esa serie está muy cercano a lo que sucedió hace cientos de miles de años. Como te decía, voy a contarte algunas cositas de esa historia y si conoces la serie te darás cuenta. Y vamos a ir también intercalando. La serie lo que nos cuenta básicamente es que hace muchísimo tiempo una raza alienígena, en este caso conocida como los Waul, una raza de simbiontes, de reptiles simbiontes, que no poseen la capacidad, no son como una viborita, entonces necesitan un anfitrión, un huésped, para utilizar su cuerpo como medio de movilidad, como medio de interacción con el mundo. El simbionte, este Waul, entra, digamos, a su anfitrión, de una manera agresiva, sin pedir permiso, le entra por el cuello y toma control de esa persona. Lo que también nos dice la serie es que estos Waul son una raza netamente dominante, son señores de la guerra. Y su única ambición es conquistar, control, y que han tomado a la raza humana como esclava para que realice ciertas tareas. El punto también interesante de esto es que los Waul, esos señores de la guerra, los más poderosos, cuando estuvieron en la tierra, se hicieron pasar por dioses. En la serie veremos personajes como Ra, Apophis, Horus, Cronos, y tantos otros. Camulus, Isis, todos personajes que tienen que ver con la mitología del ser humano en la antigüedad. Eso es lo que nos cuenta la serie. Y después, bueno, obviamente, tiene su parte aficcionaria, en donde, por todas las vías, está este equipo, el SG-1, comandado por Jack O'Neill, el personaje, el actor que lo interpreta, es el mismo que ha hecho MacGyver en algún momento. Y se dedican a viajar a través de un portal que recorre una especie, que genera una especie de agujero negro, a través de una red de portales que se conecta con distintos mundos. También nos cuenta esta serie, esta también es otra parte interesante, ahora que lo recuerdo, que los Gauls no son la única raza. Hay una raza, hay ciertas razas también representadas, como los grises, en donde son amigos, amigos de la humanidad. y que es Thor el amigo, el representante. Yo he dicho varias veces que Thor también es la figura de Prometeo, la figura de Enki, en la mitología. Es la figura que le robó el fuego a los dioses. Es la figura que le dio el saber a la humanidad. También la serie nos cuenta que hay ciertas razas creadas genéticamente por los Gauls para que le sirvan como anfitriones durante el proceso en donde aún son una larva antes de transformarse en adultos. Y bueno, básicamente, como te decía, luego la historia transcurre en aventuras a través de todo eso. Lo importante aquí es que lo que nos cuenta o parte de lo que nos cuenta la historia oculta del ser humano, de la raza humana como tal, esa que yo te he contado que estaré develando próximamente en el documental, nos dice, casualmente, que había una raza totalmente hostil, una raza con un origen vamos a decirlo así, reptil. Reptil por sus facciones, ¿no? Por ejemplo, es como la que nos cuentan los Dogones en sus historias que los tienen dibujados en sus muros, en sus paredes, donde dicen que estos personajes tenían como unas antenitas o una especie de tentáculos más que antenitas que le chupaban la energía vital cuando atacaban a alguien. También recorreremos de esta raza en particular ciertos factores, pero lo que nos cuenta esta historia oculta que próximamente estaremos develando es justamente que había una raza reptil, de ahí surge la teoría de los reptilianos actual, dominante, conquistadora, amante de la guerra, despreciante del ser humano. Lo ve solamente como un medio para llegar a sus objetivos. También dentro de esa historia oculta hay un personaje en particular del cual también se ha formado un mito que es totalmente oculto que lo develaremos que es Lucifer. Sin entrar en más detalles, Lucifer en la mitología es la misma representación que como te contaba antes de Enki, de Prometeo, de Thor. Es quien le roba el saber el conocimiento a los dioses y beneficia al ser humano. Como ves esta serie de Stargate tiene mucho más en común con la historia oculta de la humanidad que con una serie de ciencia ficción. O acaso lo que sí podría suceder es que la historia de la humanidad la verdadera historia de la humanidad en realidad parece más una historia de ciencia ficción si hoy la contáramos tal cual como es. Por eso es que es necesario hacerla a través de un documental para que a través del sustento que vamos a presentar haya las suficientes pruebas como para que no haya duda de lo que estamos exponiendo. Lo cierto es que Hollywood también muchas veces larga por así decirlo pone en juego ciertas cuestiones cuando están cerca de develarse simplemente para ponerle el mote de ciencia ficción y que entonces cualquier cosa que se diga al respecto caiga bajo esa lógica. Hace un tiempo atrás recuerdo haber grabado un programa especial con mi amigo David Parceriza en donde hablábamos justamente de ciertas películas y series creadas por Hollywood bajo la lógica de exponer a través de la lupa de la ciencia ficción escondidamente historias verdaderas simplemente para que cuajen dentro de la ciencia ficción y caigan en el burlesco y que tú no le prestes atención porque tu psiquismo automáticamente a esa historia la tome como que haya sido algo de ciencia ficción. Lo que queda como interrogante que no lo voy a develar ahora en mayor detalle porque lo importante va a ser verlo en el documental es el Stargate en sí mismo. ¿Existe una tecnología capaz de comunicar a través de una red de portales a quien lo atraviesa a una velocidad mayor de la luz y llegar casi al instante a puntos opuestos de la galaxia? ¿Qué tienen que ver en todo esto las pirámides y los sarcófagos? ¿Qué tienen que ver en todo esto? Tecnologías que hoy nos parecen de punta que sin embargo fueron utilizadas hace milenios. Te puedo asegurar que todo eso tiene mucho más de cierto que lo que tú mismo puedes imaginar y sobre todo la función del sarcófago que si nos si nos situamos en la historia mitológica el sarcófago era el lugar en donde el faraón entraba para ser trasladado automáticamente a las estrellas. Ya eso te da una pauta. Quizás no esperes encontrar como en la serie un círculo que sea lo que te conecta pero piensa en la tecnología y lo encontrarás. Ojalá este programa sirva para empezar a alimentar tu curiosidad respecto de este origen oculto del ser humano porque te aseguro que lo que vamos a recorrer como te contaba en el documental es integrar tres historias que hoy parecen irresolubres entre sí. La historia que nos cuentan los Anunnakis la historia que nos cuenta la ciencia a través de la evolución y la historia que nos cuenta el esoterismo de las razas madres. Hoy en día parecen historias que están inconexas que no tienen relación y que una no puede superponerse o integrarse con la otra. Lo que nosotros vamos a develar a través del documental y parte lo hemos hecho hoy como para sembrar la semilla es que esas tres historias en realidad las tres son ciertas que lo único que tienen es que muestran una parte de la historia y no toda la historia y justamente la parte de la historia que cuentan parece inconexa con la anterior sin embargo hay algo que conecta toda esa historia y lo que conecta toda esa historia y esas tres teorías es encontrar y entender cuándo cuándo en una escala de tiempo aplica cada una cuándo por ejemplo el ser humano fue hibridado fue hace 12.000 años o fue hace miles y cientos de miles de años cosas que recorreremos te agradezco ojalá te haya gustado este programa hemos recorrido los secretos del Stargate y seguiremos también mostrando y evidenciando a través de distintas tecnologías de la antigüedad esta historia oculta a la raza humana la historia de su propio origen muchas gracias y será hasta el próximo encuentro en tu propio camino corrompido por ese mismo poder el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social una raza un color de piel o una creencia cree que puede destruir a los que están más abajo son diferentes sin aparente argumento ni uso de razón un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración nos han condenado a vivir en la opresión malviviendo sin aparente dirección hacia donde caminar ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos analizar y no nos dejan